Saludos a todos mis amigos y amigas de mi canal. En el tutorial de hoy les voy a explicar cómo funciona la caja de la bobina de la máquina Fashionmade de Singer. La máquina Fashionmade trae el cangrejo horizontal. Las máquinas que tienen cangrejo horizontal, la caja de la bobina es de plástico. Nosotros estamos acostumbrados a coser en las máquinas antiguas, o sea, en la máquina negrita. Casi todos los tutoriales que yo he hecho es de la máquina negrita. Y en este mismo canal pueden encontrar cómo se ajusta la tensión de la caja de la bobina de la máquina de coser negrita. Ustedes notarán la diferencia. Este es de metal, este es completamente de plástico, pero las dos ejercen la misma función. Las cajas de bobina o puertabobina es regular la tensión. Vamos a sacar la caja de la bobina de la máquina. Para que ustedes vean cómo se saca la caja de la bobina de la máquina. Levanto el prensatela, saqué los dos tornillos que tenemos aquí y retiramos la placa de la aguja. Retiro la placa de la aguja y la caja de la bobina o puertabobina está en este lugar. Voy a acercarla un poco a la cámara. Aquí encontraremos la caja de la bobina. Esta máquina tiene cangrejo horizontal y esta es la caja de la bobina o puertabobina. Se movimos la caja de la bobina. Esta es la caja de la bobina o puertabobina y vamos a enhebrarla. Introducimos la caja de la bobina dentro del cangrejo. Aquí ya está dentro de su sitio. Tenemos que observar que está bien colocada. Ya está bien colocada. Ahora colocamos la bobina dentro de la caja de la bobina. Y el hilo debe de estar en contra de las manecillas de reloj para que ejerza un poquito más de tensión. Para enhebrar correctamente esta caja de bobina, tenemos que introducir el hilo por esta ranura. Introducimos la bobina en el puertabobina o dentro de la caja de la bobina. Y para que quede con la tensión suficiente, lo vamos a enhebrar en contra de las manecillas de reloj. Tiene esta ranura y el hilo se introduce por esta ranura. Producimos el hilo por esta ranura y lo movemos hacia la derecha. Para que puedan observar mejor cómo se introduce el hilo en esta ranura, voy a utilizar esta caja de bobina o portabobina que tengo extra. Para demostrarles a ustedes la misma función de colocar el hilo en la bobina que está aquí, se la voy a demostrar fuera para que ustedes la vean, la observen mejor. La bobina la vamos a enhebrar con el hilo hacia la izquierda. Y la vamos a introducir en la caja de la bobina. La introducimos en la caja de la bobina. Y ahora vamos a introducir la hebra de hilo por esta ranura. De abajo hacia arriba. Esta es la ranura que ejerce tensión en la hebra de hilo. Y la vamos a introducir por esta ranura. La vamos a introducir de abajo hacia arriba. Y ya la hebra está introducida en la tensión de la bobina. Si necesita más tensión, ajustamos este tornillo. Si necesita menos tensión, lo aflojamos. Para saber si la hebra que sale de la bobina tiene la tensión adecuada, tiramos del hilo. Se nota que la hebra tiene la tensión adecuada. Cuando la tensión de la bobina no es la adecuada, está muy floja, el hilo se acumula por la parte arriba de la costura, o sea, por el derecho de la tela. Si la tensión que está floja es la de la aguja, entonces el hilo se va a acumular por debajo de la tela que estamos cosiendo. La tensión es bien importante para tener una costura bonita, una costura nítida, una costura limpia, pues las tensiones de la máquina son muy, muy importantes. Ahora vamos a enhebrar la bobina. Primero le expliqué. Ahora vamos a enhebrar el hilo de la bobina. Para enhebrar el hilo de la bobina, comenzamos moviendo el volante hacia nosotros. O sea, ven que se está moviendo la aguja, yo estoy moviendo el volante hacia mí. Lo muevo hacia nosotros. Movemos el volante primero. ¿Y para qué movemos el volante? Para levantar la aguja bien alta. Levantamos la aguja lo más alta. Tenemos la aguja levantada bien arriba. Ahora vamos a retirar esta placa. ¿Y cómo retiramos esta placa? Empujamos esta partecita negra que está aquí, la empujamos hacia atrás. Parte la podemos empujar con la uña y la placa va a salir. Queremos la placa afuera. Movemos esta partecita negra que está en la parte de atrás de la placa. Movemos esta piecita y la placa va a salir. Quitamos la placa. Ahora vamos a insertar la bobina, asegurándonos que la bobina gire hacia la izquierda cuando se tira del hilo. Introducimos la bobina, entramos por esta ranura y nos vamos a asegurar que la bobina va a girar hacia la izquierda. Ahora, alamos el hilo hacia atrás y a la izquierda lo alamos y dejamos como 15 centímetros de hilo hacia atrás. Y ya tenemos nuestra bobina enhebrada. Ahora volvemos a colocar la tapita plástica en sus sitios. Y ya está la bobina enhebrada. Espero que este video te sea de gran ayuda. Te doy las gracias por ver el video, por suscribirte a mi canal de YouTube si aún no te has suscrito, y por dejar tus comentarios. Hasta el próximo video.